La mano se arriba a todo el mundo De arriba la mano se arriba Están tomando, ¿sí o no? Santa Rosa Están tomando, ¿sí o no, señores? Para la familia Matamonos, nos vamos a Santa Rosa, Chopja Para la familia Soto de Santa Rosa, salud Pero están mis primos, ¿eh? Complejo Santa Rosa ¡Algún día! ¡Para el Perú entero! ¡Algún día! ¡Algún día lo tendrás que pagar! ¡Algún día lo pagarás! ¡Tardo o temprano! ¡En vida aquí en la tierra lo pagarás, Juan Oqueña! ¡Siempre! ¡Amarito! ¡Con nuestra música antina corretito! ¡Aquí está! ¡Por qué tanto te hace sufrir la guanuqueña! ¡Así son las mujeres! ¡José, Ríos, Ángel! ¡Así son las abanquinas! ¡Así son, así son! ¡Así son las guanuqueñas! ¡Así son, pues! ¡Así son! ¡Desde lo más profundo de mi corazón! ¡Cúchale! ¡Unidad! ¡Algún día lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás! ¡Qué cosa va a pasar, oye! ¡Tus engaños, tus traiciones aquí en la tierra lo pagarás! ¡Aquí en la tierra lo pagarás! ¡La gente es justo, la gente es justo! ¡Dice! ¡El sufrimiento de mi alma lo pagarás! ¡Un corazón de sufrido! ¡Oye! ¡Dice! ¡Todo el lento que derramé lo pagarás! ¡Ya darás tarde o temprano lo pagarás! ¡Tus engaños, tus traiciones aquí en la tierra lo pagarás! ¡Así son! ¡Tus engaños, tus traiciones aquí en la tierra lo pagarás! ¡Aquí en la tierra lo pagarás! ¡Adiós siempre los guiúridos del Perú! ¡Valina! ¡Sanazar! ¿Dónde está Paulina? ¡Chino Taime! ¡Aquí en Taime! ¡Pedal Taime! ¡Germanos! ¡Groquillo, gracias! ¡Salud! ¡Fabiniel Raimundo! ¡Fabiniel Eduardo! ¡Siempre por vuelta a casa! ¡Para las guerritas y las burritas! ¡Lima en la capital! ¡Que nos vamos a regir! ¡Verdita! ¡Aquí en el océano! ¡Dice mi cosa! ¡Groquillo! ¡Groquillo! ¡Saulito de Maní! ¡Romel de los Andes! ¡Y bien a Marilu! ¡Sería Ramírez! ¡Dice! ¡Algún día no pagarás! ¡No pagarás! ¡Verdita! 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 La que te va a salir ¿Dónde está? La que te va a salir ¿Dónde está la gacha? La que te va a salir La mano se arriba La mano se arriba Los brazos se arriba Sí, sí La mano se arriba Eso sí Para Los eneos, cargaritas Mi amigo Arendt Pónete Arendt Oye Para enseñar, dice Para ser seguro, sí, lo ser seguro Te ojo, rey, poco Ángel Y Benzabel Esa manchina, esa manchina, gracias Para María Elisa Escobar Para María Elisa Benzabera De parte de su pareja Nicolás Molina Con el niño Para familia Artis Para familia Artis Para familias de la tierra Para familia Paigán Salud Luisito Valencia Valencia Falca Inventura Producciones Levanten la mano arriba Perú Ahí nomás Geomax Internacional Zapatía Zapatía de calidad Jujita Llegó la hora de De Regalos Salud